¡Bienvenidos un día más! Sabará el recto y tercer vídeo del día, papá Hoy son dos vídeos así un poquito que quiero saber vuestra opinión Un poquito de polémica, de sazón Sazón polémical, así Estamos tirando toda la sazón de la polémica El primer vídeo Un vídeo un poco travieso, ¿no? Entre Nitro contra Urban Roster Porque dice que se le infravalora demasiado Y que porque haga lo que haga Va a valer putísima verga Si queréis verlo, primer vídeo del día, señores Segundo vídeo Imágenes inéditas Sobre batallas de rap Es verdad que hemos visto a Sub Rapeando en la calle Que eso no lo había visto en mi fucking vida A Detoke consolando a Papo Y un montón de cosas más En el segundo vídeo del día, papá Si sabes que has visto todo Lo has visto todo Que yo llevo recién tres años Y hay vídeos que no he visto Y en este tercer vídeo Vamos a hablar de la polémica Del minuto escrito De Papo, de Cacha Y el tuit que puso Juan Orteli Como siempre digo Estamos aquí en Twitch, papá Rompiéndolo con Fabi Con Fercho, con Blaster Con Bruno, con Michael Con Stinell Con el Fernández Con DCR14 Y con muchísimo más Si queréis venirte Venidte para acá Que ya vamos a llegar a 13.500 seguidores Y en Youtube Vamos a llegar a 420.000 perros Joder, esto me hace tan feliz A ver si en este año Conseguimos llegar al millón Digo, venga, hasta luego A los 500.000 suscriptores En Youtube Y a 20.000 seguidores en Twitch Sería recontra feliz Creo que me están avisando De que estoy gritando mucho Puede ser Pero bueno Seguimos Entonces Vamos a hablar Del polémico Tuit De Juan Orteli Papá Bueno, no es polémico Porque es un tuit normal Pero luego se generó La polémica A partir de ese tuit Se generó Muchísimas Cosas Juan Orteli Impresionante La fuerza que ha tomado La idea De que se incorpore Un round escrito En la liga Recordad que el año pasado Creo yo Que fue el año pasado Cuando Papo Dijo que quería hacer Un minuto escrito Que estaría bien Que estaría bien Hacer este minuto escrito Entonces justamente Juan Orteli Lo dijo Una idea original De Papo en sí Que fue muy discutida Todo 2019 Cuando sea Siento que de cara A la temporada 2020 El round de personajes Contrapuestos Ha quedado obsoleto Es verdad que los personajes Contrapuestos Al final Hay veces que salen Cosas muy buenas Y otras veces Que vale putísima verga Si me pones a McGregor Contra Goku Super Saiyan 4 ¿Qué haces con eso? Pues nada Te limpias los mocos ¿No? Y entonces ahí es cuando De repente Cacha De la nada Hizo así He leído un tuit Vamos a opinar Pero tengo que decir Que Cacha opinó Con toda La buena fe del mundo Que haga una liga De escritas aparte ¿Qué sentido tiene Si justamente Es una Freestyle Master Series? Después de leer todo esto Yo daré mi opinión Y espero que vosotros En los comentarios Digáis la opinión también Que tenéis sobre esto Cacha No insultó a nadie Dijo que no tiene ningún sentido Que él optaría Por unas batallas Escritas aparte ¿No? Que realmente Unas escritas Master Series Yo lo vería también Con muy buenos ojos Me encantaría Me encantaría En España En Argentina En Chile Bueno, bueno Eso ya sería A lo mejor De aquí a unos años Pero sería terrible O sea, sería muy bueno Tener una de freestyle Y una de escritas A lo que Papo De la nada Dijo Uy, uy, uy Huele a cacha Ah Cómo huele a cacha Papá Oh Y no está de acuerdo Con lo que dice Juan Orteli Ni lo que digo yo Ah Vamos a decir Cositas traviesas Papá Dice Papo ¿Qué sentido tiene Que los competidores Se dejen de preparar Rimas disimulando Que las están improvisando O sea No solo Papo Se autoataca a sí mismo Ah Sino que dice Que claro Que los competidores Se preparan Algunas que otras rimas Que se deje de costear Cada rima buena Como preparada Que el freestyle Sea más transparente Porque yo lo que propuse Es que se elimine El minuto libre Yo aquí sí que estoy En desacuerdo con Papo Ya que el minuto libre Es bastante espectacular Y sustituirlo Por un minuto escrito No sé si a capela O con beat No La magia A mí lo que me da magia Es el formato De toda la vida ¿No? Un minuto ida Un minuto ida Un minuto vuelta Un minuto vuelta Pero bueno Hasta aquí Se hablan todos Con respeto Con amor Y con todo Todo lo que viene siendo El alma ¿No? Luego dijo Cacha Sacar el minuto libre Y que sea una ronda más Como cualquier otra Con temática Palabras Etcétera Eso sí está bueno Pero hacer un round escrito En mi opinión No está bueno Cada uno con la suya Pero antes de dar consejos Hay que predicar Con el ejemplo O sea Aquí ya Cacha Hace un poquito así ¿No? Mete como Como un puñetazo Para ver Para ver qué pasa ¿No? Bueno Yo la doy Y me piro Porque aquí Papo está acusando ¿No? De que al final El minuto libre Al final es un minuto Escrito en la mayoría de casos O un minuto escrito O pensado Durante un 85% del minuto Entonces Cacha dice Bueno Tú estás acusando A los demás De que se le escriben Pero Papo Predica con el ejemplo Y entonces yo creo Que a Papo eso Les coció ¿No? A Papo eso Dijo Uy 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 Papá Uy 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 Que aquí Se está armando Tremenda movida Entonces Eh Lo escucháis ¿No? Espero que si lo escuchéis Luego hablaremos de eso Dijo Papo Cacha Sos muy hipócrita O sea que aquí ya El primero ¡Pum! En la cara ¿No? Ya fue directo Cacha Lo dejó caer un poquito Un pollitazo así Libre Pero Papo Lo metió entero O sea Hasta el hombro lo metió Cacha No lo dejáis conmigo Que solo estoy dando Mi opinión Y es igual de válida Que la de cualquiera Tanto cuesta ser Más abierto a las opiniones Es verdad que últimamente Papo está como muy cerrado ¿No? Si tú le contradices en algo Y sus actitudes Sobre todo en God Level En plan ¿Dónde fue en México? ¿No? Que se sentó Dijo Ya está Ya está Sigan hablando Me voy Y casi se va Del escenario Pero la verdad que aquí Si que Cacha Metió un poquito el dardo Es verdad que Papo Antes ha dicho que casi Por decirlo así La mayoría de freestyles De Femes Argentina Se escriben las cosas Entonces pues Cacha Le dio una probada De su propia medicina Papá Y a eso se ve que a Papo Le sentó bastante mal Y aquí es cuando Dijo Papo Al final No quiero que esto desencadene En nada Así que por mi parte Se termina acá Respeto tu calidad de freestyle Pero tu contraste de personas En redes sociales Resulta tedioso Te mando saludos Cacha Te prometo no poner tu nombre En mi boca Espero lo mismo De tu parte Morite Besos Morite Si guacho Estos golpes si Ay Pero bueno Al final Es donde yo Abro el debate aquí Un minuto De escritas Podría sustituir Al minuto libre Desde Maral Rect Decimos Que no Pero Para nada Porque Al final Yo creo que se pierde la magia De todo Estás haciendo Un easy mode Que estás improvisando Un hard mode Que estás improvisando Una ronda de personajes Que también estás improvisando Pero es verdad Que yo a lo mejor La ronda de personajes Si que la omitiría Y pondría otra cosa Algo mucho más dinámico Porque al final La ronda de personajes Se hace bastante pesado Y recordad Que este formato Ya lleva Tocándose Este va a ser El cuarto año En 2020 2021 Que se va a hacer Porque ya llevamos La cuarta temporada De la FMS España Yo si pienso Que hay que hacer Como una Renovación En lo que viene siendo De las rondas De la FMS Porque al final Es muy sota Caballo y Rey Pero meterle un minuto Escrito No lo veo Para nada Porque ahí No está juzgando Para nada El freestyle Aunque freestyle Hay freestyle Que puede ser escrito Que freestyle No quiere decir Que sea todo improvisado Pero al final Yo creo que perdería Esa magia Que tiene la FMS Pero yo Si esta idea Que ha dado Juan Hortel Y Papo El año pasado Si que yo estaría abierto A que en un futuro Hubiera una liga de escritas En plan En España En Argentina En Chile Y en México Que fuera igual Que la FMS Pero escritas O sea Eso si que podría ser Bastante futuro Y ahí yo creo que Habría un patrón claro Que seguramente En México Se lo llevaría Sin asesino Porque hay asesino Pues sin más Pero si que Estaría abierto A debate A una FMS De escritas Me gustaría muchísimo No con las mismas rondas Lógicamente Porque al final Unísimo No tiene sentido Ni un hard mode Con escritas En plan Que vas a escribirte Perry Pero Hostia Estaría muy bien Y abro debate De que si a vosotros Os gustaría una liga De escritas En plan profesional Sé que hay En place Y demás Hay escritas Que se hacen De vez en cuando O en México Hay ligas propias Pero no llega más de allí O sea Algo que Que sea como la FMS Que llegue a todos lados Y se retransmita Yo creo que sería Una buena idea Pero sinceramente Meter un minuto escrito En lo que viene siendo En la FMS Si que no lo veo Para nada compatible Y encima Quitar el encanto De ese minuto a sangre Que supuestamente Es improvisado Como siempre digo Yo pienso que si Se la llevarán Alguna que otra pensada Pero al final El 80% 60% 70% Es improvisado Y esa es la magia En el momento En algunos que no se llevan Nada pensado Como Stigma Por ejemplo Y sacan cosas Que son impresionantes Pero bueno De llamar al red Es lo que digo No apoyamos El minuto escrito Así que nada Decidme vosotros Que opináis en los comentarios Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No No